Bueno, hola a todos. Soy Carlos Posse, líder de seguridad mainframe de Banco Galicia. Trabajo en la empresa desde hace muchos años como profesional de sistemas especializados en seguridad y orientado a este equipamiento en particular. Trabajo, bueno, tengo en realidad la responsabilidad sobre el entorno desde el año 2003 y cuento actualmente con un equipo de colaboradores pequeño pero muy especializado. Es muy grato para nosotros sumarnos a la Ecoparty, presentando a grandes rasgos un entorno de procesamiento poco frecuente, dado que solo está presente en grandes empresas, en los principales bancos y en algunos organismos gubernamentales. Queremos contarles de sus principales componentes, los equipos responsables, nuestros objetivos y también los riesgos y amenazas a mitigar. Todo mi equipo ha puesto todo de su parte para lograr este contenido que esperemos sea del agrado de los participantes. Me acompaña uno de mis principales colaboradores y también sumamos la presencia de dos referentes importantes que nos ayudan en los proyectos más estratégicos. Le doy el pase a Juane para que se presente y nos cuente un poco de los inicios de esta tecnología que ha evolucionado sostenidamente hasta el presente. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Aguayo y como comentó Carlos recién, soy parte del equipo de seguridad Mainframe dentro del Banco Galicia. Empecé en este puesto en el 2017, trabajando para mantener los estándares de seguridad dentro del entorno. Empecé a trabajar en el mundo Mainframe más o menos a finales de 2008 en IBM, en un grupo de gestión de usuarios. Y de a poco fui adquiriendo la experiencia y los conocimientos que me llevaron a ser parte del banco. Vamos a arrancar la presentación contándoles un poco de la historia del Mainframe. Un viaje que arrancó hace mucho tiempo, allá por el 1946, cuando fue lanzada al mercado la Iñak, que es el acrónimo de Electronic Nominal Integrator and Computer, la cual es considerada una de las primeras computadoras de propósito general. que podía ser programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinadas al laboratorio de investigación balística del ejército de Estados Unidos. Dos ingenieros estuvieron a la cabeza del desarrollo, mientras que seis mujeres fueron las que se encargaron de programar la computadora. En 1946, IBM comenzó lo que muchos considerarían la primera verdadera serie de Mainframes, el IBM System 360. Afirmó que incluía en sus procesadores centrales 19 combinaciones de velocidades graduadas y gran capacidad de memoria. Para lo que era en esa época, ¿no? Cabe destacar que el funcionamiento de esas máquinas era a base de tarjetas perforadas. El MAN Spacecraft Center de la NASA, con el fin de dirigir cada fase de la misión Apolo, utilizó Mainframe, el almacenamiento periférico y el equipamiento de procesamiento del modelo 75J del System 360. Lo utilizaron para recolectar, procesar y enviar información al control de la misión. Para 1984, el Mainframe y algunos equipos medianos, entre ellos el S400 que se sigue usando todavía el día de hoy, eran la única opción para las grandes empresas hasta la aparición de las PCs. En 1990, el Mainframe fue actualizado con el lanzamiento del System 390. Esto trajo consigo la arquitectura de canal de fibra óptica de alta velocidad, llamada Enterprise System Connection o también ESCON. IBM señaló que el System 390 presentaba circuitos ultradensos y empaquetamiento de circuitos que permitían rendimientos superiores, cifrado y descifrado de datos sensibles, capacidad de supercomputación ampliadas y el doble de memoria de procesador. Al principio de este siglo, IBM lanzó el eServer Z-Series, afirmando que utilizó dos años y gastó mil millones de dólares para desarrollar esas máquinas. También sostuvo que la clave del nuevo Mainframe era el módulo multichip. La tecnología de empaquetamiento hizo a mi conductores más densa y avanzada del mundo. El módulo contenía 35 chips montados en 101 capas de vitrocerámica, conectados con 4200 pins de I.O. mediante un kilómetro de cables. Con el advenimiento de la Z10 en el 2008, IBM trabajó mucho para poder integrar y hacer que el Mainframe sea más abierto, pudiendo conectarlo a cualquier arquitectura de discos y a cualquier arquitectura de comunicaciones, sin la necesidad de tener un conector de por medio. El Z15, lanzado en 2019, es el pináculo de esa iniciativa, logrando, además, grandes mejoras en cuanto a la velocidad de procesamiento. Ahora va a continuar Carlos con un poco de la historia del Mainframe en el banco. Sí, en 1966 se instaló el primer computador en el Banco de Galicia. Era un NSR modelo 315 de segunda generación, que tenía una memoria de núcleos magnéticos de tan solo 10K. Los periféricos eran dos unidades y RAM, que contenían cartuchos de 256 tarjetas magnéticas, y cada una tenía un patrón único de muescas en un extremo y se envolvían alrededor de un tambor giratorio para leer o grabar. También contaba con una impresora de 600 líneas por minuto y una lectora de cinta de papel perforado. Otros equipos de NSR se siguieron utilizando durante 14 años, evolucionando notablemente durante ese tiempo. En la década del 80 inicia la era de los equipos IBM. Primero tuvimos a préstamo un 370, que convivió con los NSR, que iban siendo superados por las nuevas tecnologías. Desde 1982 y hasta finales de la década de los 90, los equipos 4300 y System 390 comienzan a ser los referentes predominantes en el entorno para todo el mercado mundial, generando las bases de los mainframes modernos que hoy conocemos. En 2005 llega la actual línea Z con sus modelos iniciales, generando un salto importante con la tecnología ESA de 64 bits. Para ese entonces, los sistemas de impresión en papel ya habían abandonado el recinto del centro de contacto. En 2009, todavía con un mainframe único y potente, todas las operaciones del CORE se centralizaban con un software de lenguaje nativo desarrollado a medida y rivalizando con la plataforma Altamira, que ya era un estándar extendido en instalaciones similares. En 2011 comienza la era de SAP Banking para dar soporte a nuestros sistemas CORE y eso nos impone el desafío de un doble equipamiento con características, arquitecturas y utilizaciones muy diferentes. Finalmente, en 2020, IBM se había liberado recientemente al mercado el revolucionario Z15 y llega a nuestra empresa y es el equipamiento que usamos actualmente, que ha sido un instrumento clave para acompañar el fuerte incremento de operaciones que se produjo en estos tiempos de pandemia. Volveremos más adelante con más detalles. Bueno, en el slide siguiente vamos a, ya dejando de lado los aspectos históricos, pasamos a ver sus principales características. Me gustaría arrancar con una comparativa de ambos entornos, tanto de mainframe como el distribuido, que nos pareció interesante marcar las diferencias más significativas. Bueno, en cuanto a procesadores, por el lado de mainframe están unificados en un rack y en distribuido en varios equipos. Hay una modalidad que es centralizada y descentralizada. En cuanto a los volúmenes de información, en mainframe son siempre altos y en distribuido se va logrando potencia, sumando equipos en la medida necesaria. El tipo de operación tal vez es lo más particular. El mainframe solo atiende al usuario cuando se lo invoca y el resto del tiempo se consumen acciones que son locales. Esta es una de las características que a los novatos siempre les cuesta acostumbrarse, es lo más distinto al mundo Windows. Otra particularidad es que en tema de conocimiento, en mainframe rige el primero aprendo, luego opero. En Windows interviene mucho más lo intuitivo, las ayudas contextuales, los menúes. Es un panorama que es más, digamos, más llevadero. El mainframe es más ostiro, ¿sabes? Eso se te complica todo demasiado. En cantidad de proveedores, bueno, hay una clara diferencia que entendemos favorece a la estabilidad del entorno mainframe, ¿no? Por pocos proveedores en términos de software y también de hardware. Y desde lo visual, bueno, se aprecia el formato carácter versus el modo gráfico, aunque ya existen varios monitores que grafican sus resultados. Bien, entrando ya más en temas de características propias del siguiente slide, podríamos decir que visualmente, en un centro de cómputo de mainframe se aprecian tres grandes cajas, ¿no? Que son los procesadores, los discos y el robo de cintas, que en realidad no son cintas, son cartos, y son cartullos de un solo eje, pero es lo que se sigue utilizando actualmente. Las cintas ya no se utilizan como reserva porque fueron reemplazados por los discos espejados, pero las regulaciones vigentes aún exigen resguardo almacenado fuera del recinto. Del mismo modo, también se utiliza para backups muy antiguos de hasta 10 años. Los procesadores criptográficos también son importantes porque es el único entorno que lo resuelve totalmente por hardware. Las placas de comunicaciones son también dispositivos vitales que completan a estas cripturas. Las impresoras ocupaban la mitad del centro de cómputos a comienzos del milenio y hoy están prácticamente discontinuadas y lo poco que se imprime se terceriza fuera de la empresa. El sistema operativo principal es el ZOS, aunque la partición que permite correr programas de Unix, denominada OMBS, ha crecido de manera notable en los últimos tiempos. También los mainframes actúan hoy como servidores Linux, permitiendo la absorción de sistemas que antes requerían una gran cantidad de servidores. El ZBM, que básicamente divide la máquina en virtuales, se lo utiliza en circunstancias particulares para atender demandas muy específicas, casi siempre relacionadas con migraciones. El resto de los sistemas operativos se usan en otro tipo de instalaciones. Por ejemplo, el ZBSE nació para las máquinas más chicas y para centros de cómputos que procesan volúmenes de información más limitada. El ZTPF es un sistema especial nacido para atender las necesidades particulares de los sistemas de reservas aéreas. Bueno, ahora en el siguiente slide les vamos a mostrar las plataformas básicas. Nosotros normalmente llamamos plataformas a los principales subsistemas que corren sobre el sistema operativo ZUS y que facilitan la creación de aplicaciones de negocio sobre un estándar que agrupa necesidades similares. Son los cuatro grupos que ven en pantalla donde el SIG y el MQ funcionan de manera especialmente integrada. El otro principal pero que no lo consideramos plataforma es el de seguridad y el que utilizamos actualmente denominado RAC-F. Otras variantes creadas por la industria son el ACF2 y el Top Secret. El SIG es un gestor transaccional y fue un sistema diseñado para ejecutar operaciones de negocio en línea. En los grandes ordenadores de IBM de Z-series un sistema SIG puede dar servicio a miles de transacciones por segundo. Es una pieza clave para los servicios de muchos bancos. Las aplicaciones SIG pueden ser escritas en diferentes lenguajes como COBOL, PL1, CS++, REX, Java, pero su confiabilidad histórica por esa causa la mayoría de ellas están escritas en COBOL y en PL1. Originalmente cada transacción SIG implicaba una transacción de negocio. Hoy, en nuestro caso al menos, cada operación monetaria está compuesta por varias transacciones de SIG. El MQ es una familia de productos de Middleware que hace mensajería y que se lanzó en diciembre del 93. permite que aplicaciones independientes y potencialmente no concurrentes en un sistema distribuido puedan comunicarse con seguridad con otras aplicaciones usando mensajes. Cumple un rol de buffer para que el procesamiento resulte más fluido. Bueno, el DB2, conocido inicialmente como Database 2, fue creado para el manejo de base de datos inicialmente de BMS en 1983. Es una base de datos relacional que ofrece funcionalidades avanzadas de análisis y gestión de datos para carga de trabajos transaccionales, pero no tiene grandes diferencias con otras bases de datos más conocidas. Los procesos batch son todos aquellos lotes de procesamiento de sentencias secuenciales similares a los scripts y que se ejecutan de forma desatendida. Estos procesos denominados jobs permitieron que se procesen datos de manera diferida en el tiempo. Nace por la necesidad de que ciertas operaciones generadas durante el día completaran su imputación por la noche con procesos automáticos. El proceso batch distinguió a los mainframes en sus inicios siendo un gran protagonista, pero actualmente se ha revertido esa tendencia dando paso a transacciones de registración automática. Esta modalidad ocupa actualmente solo un 15% de la capacidad de la máquina. Y por último, los productos de automatización. Aquí aparecen componentes no IBM que conforman el universo del software de base y que es en este caso originario de la empresa BMC. El control M es nuestro Work Scheduler, es un controlador de carga y llegó para reemplazar la ejecución de procesos que eran manuales realizados por un grupo de personas conocidos como JobStream. El control O es un operador de consola automático. al crecer la carga de tareas y por consiguiente la cantidad de mensajes que se disparaban a la consola se derivan en la importancia de generar acciones automáticas. Es una herramienta que brinda servicios básicamente a producción pero también a nosotros porque nos alerta de numerosos eventos que son de interés para seguridad. Bueno, en el siguiente vamos a hablar un poco de volumen de procesamiento de carga de máquina. Encontramos dos variantes interesantes. Vamos a iniciar viendo algunos números de cantidad de transacciones. Tenemos un digamos un lapso de tiempo entre el 2006 y el 2017 que son unos 11 años en donde la cantidad de transacciones creció de 100 millones a 450. Digamos, fue un crecimiento parejo gradual durante esos 11 años. En 2018 y 2019 seguramente por la llegada de la app o por algunas otras aplicaciones de negocio relacionadas a los clientes se empieza a dar un salto importante en la cantidad de transacciones que crece de 450 a 650 millones en solo dos años. Y en 2020 se da otro fenómeno seguramente asignado a la pandemia donde crece de 650 millones a 850 millones. Y en 2021 es como que se consolida ese comportamiento de los clientes y crece de 850 millones hasta 1050 y lo que pueda subir de acá a fin de año. Bueno, pasemos ahora a verlo, a ver más detalles sobre el consumo de potencia de procesamiento. Acá hablamos de MSU, la sigla MSU significa millones de unidades por servicio. Es una medida de capacidad utilizada para describir la potencia informática de los procesadores. Acá se da un ejemplo, una situación parecida a lo que vimos antes. Entre enero y marzo del 2020 teníamos un consumo a nivel equipo de niveles estables alrededor de los 445 MSU. En abril seguramente por la escasa actividad económica baja a 381 y en mayo del 2020 se inicia un fuerte crecimiento alcanzando valores de 514 584 hizo pico en octubre de 629 y durante 2021 se estabilizó más o menos en esos valores. En el slide siguiente vamos a ver quiénes son los responsables del consumo es decir de la capacidad instalada cuáles son los grandes los grandes actores que hacen el consumo total del equipo. Como ya adelanté anteriormente los mainframes han transformado su función principal de grandes procesadores batch en registradores de transacciones online. Actualmente los valores de consumo son los siguientes en el online se lleva el 75% lo batch ocupa solo el 15% y queda un 10% digamos de compartido entre otros donde se destacan los desarrolladores con su conocida plataforma de TCO nos gustaría también de alguna forma presentar a los equipos con skill mainframe en este caso de la gerencia de sistemas que por lo menos en nuestro caso están representados por tecnología producción y desarrollo en tecnología reúne digamos principalmente los responsables de cada plataforma en producción el COS se ocupa de la carga de máquina el monitoreo y un primer nivel de resolución de cancelaciones y en desarrollo tenemos equipos para las aplicaciones de negocio los ambientes intermedios y recientemente las tribus de Ashaid a estos equipos se suma el nuestro que pertenece a la gerencia de seguridad de información y que veremos más adelante si bien pertenecemos o sea estos equipos pertenecen todos a distintas gerencias existe una fuerte camaradería entre ellos porque nos une el desarrollo de los distintos proyectos además de cada manera de importancia ya sea un IPL o prueba de contingencia o una migración todos los equipos se integran en uno para reunir toda la capacidad de respuesta que pueda ser requerida especialmente para lograr un corte de servicio de la menor duración posible para el cliente en estas maniobras es vital la atención de sus responsables casi siempre de manera presencial algo que siempre fue tradicional y que la pandemia solo ha modificado parcialmente en sus peores momentos bueno ahora si en el slide siguiente vamos a ver un poco como es nuestro equipo de seguridad dedicado al entorno actualmente cuento con roles un arquitecto que diseña y acompaña la evolución y el robustecimiento de la infraestructura otro rol con varias responsabilidades entre las que se destacan la definición de controles y la gestión de indicadores y con automatización conseguimos una gran capacidad de acción concreta y también muy valiosa para poder decidir con datos algo siempre importante es poder involucrar a consultoras especializadas en el skill mainframe y bueno los habituales partners de IBM tanto en venta como en soporte los objetivos son un poco los tradicionales del rol de seguridad pero actualmente estamos más orientados a los dos que señalo en pantalla que son el manejo de vulnerabilidades algo que rara vez nos llega definido habitualmente tenemos que nosotros mismos plantearnos los objetivos y el análisis y selección de nuevas herramientas algunas que son compradas y el resto que son creadas por nosotros bueno ahora vamos al slide donde empezamos vamos a hablar de la seguridad del entorno hasta ahora le contamos cómo está constituida una arquitectura de mainframe cuáles son sus principales características y grupos de trabajo ahora los dejo con Juane que les contará cómo protegemos el entorno nuestros recursos indicadores y algo de las principales amenazas bueno para aplicar seguridad en el entorno es fundamental saber dónde estamos ubicados en el proceso y cómo está constituido en el gráfico que pueden ver ahora podemos ver el ciclo de vida en la operación monetaria desde que es iniciada ya sea por un cliente del banco o un empleado que realiza una consulta del cliente van a ver acá cuatro capas bien definidas perdón donde nuestra participación está concentrada en la última de ellas la primera capa es donde se inicia la operación en los dispositivos personales sea un dispositivo móvil para el home banking o el empleado del banco con su propia PC de trabajo la segunda capa nombrada como entorno distribuido está compuesta por los aplicativos con los que se conectan los dispositivos de la etapa anterior pudieron ser servicios web clientes pesados mobile SAP u otros la tercera capa ya es parte del core banking que está centralizada en el SAP banking donde se destacan aplicativos como el banking service payment agent préstamos abastecimiento y la última capa es la del mainframe donde residen las bases de DB2 y el resto de los sistemas que residen dentro del entorno estos mantienen los datos de los aplicativos y también sirven de soporte a SAP banking acá residen también otros sistemas importantes como por ejemplo el de bases de clientes finalmente todos estos subsistemas corren bajo el sistema ZOS que es de mainframe que como ya habíamos dicho antes está apoyado en un hardware Z15 modelo ZR1 Enterprise nosotros realizamos todas las tareas de administración de seguridad en el subsistema especializado que es de ZOS denominado RAC-F o también Resource Access Control Facility si bien es la herramienta de seguridad principal está apoyada por múltiples procesos que nos proveen de reportes alertas controles a los que haremos un repaso en el siguiente slide nuestra tarea habitual es utilizando nuestras principales herramientas y guiándonos por la información de nuestros indicadores esto siempre nos ha permitido alcanzar nuestros principales logros las tools con las que contamos son una gama de recursos que tenemos clasificados de tres maneras distintas básicos de nivel de actividad con reportes controles y alertas específicos de performance con procesos de eficiencia de estandarización y robustez y por último de auditoría continua separando diferentes tipos de inconsistencias detectadas que se mantienen que mantienen un sistema de indicadores que nos ayuda a mantener estos valores a niveles razonables nuestras herramientas fueron básicas y precarias hasta el 2015 más o menos donde se comenzó un desarrollo que marcó un importante incremento a partir del 2016 que continúa actualmente por otro lado tenemos tres indicadores principales que están publicados y que son escalables hacia la alta gerencia del banco y atienden tres temáticas fundamentales base de clientes que nos permite tener un control de las asignaciones dadas aplicar políticas para mantener esos valores con tendencia baja fuga de información similar al anterior nos permite detectar picos de riesgos relacionados a complejas implementaciones que requieren una baja a desarrollo de un gran volumen de datos y por último parches y vulnerabilidades mantenemos un seguimiento de los parches publicados por IBM y su proceso de aplicación mientras que las vulnerabilidades nos llegan a través de la publicación en algunos foros pero principalmente son iniciativas definidas por nosotros basadas en el conocimiento de nuestra instalación tenemos aparte otros indicadores divididos y clasificados entre temáticas muy diferentes de comportamiento que es de nivel crítico que son sobre incidentes alertas volúmenes de eventos y stock de permisos los de servicio que son de nivel medio reflejan el nivel de demanda externa que nuestro equipo recibe normalmente basado en asesoramientos mantenimientos administración y a veces sobre soporte a la automatización y por último indicadores de proyecto que nos permite que es de nivel medio perdón y nos permite reportar los niveles de avance de cada proyecto estratégico todos los indicadores sean los los que van a la alta gerencia o los que no nos permite hacer un análisis para un seguimiento de los eventos de seguridad con la finalidad de mantener una protección adecuada para la información de los clientes y la salud del entorno a modo de ejemplo voy a nombrar algunos de los logros generados a medida que fueron sucediendo realizamos un avance importante robusteciendo la seguridad de DB2 se logró proteger el acceso a los ambientes y se generaron grupos de accesos únicos para cada uno de ellos tuvimos importante incremento en los últimos años en reporting controles y alertas la incorporación logramos incorporar perdón el módulo Z-Secure Command Verifier se logró la inclusión de un proceso de revisión para detectar y alertar código malicioso y por último si bien no es un logro consumado estamos en este momento abocados al estudio de un caso de ransomware en otra instalación y estamos definiendo medidas para mitigar estas amenazas en un estudio realizado por IBM entre sus principales clientes se llegaron a 10 vulnerabilidades que de no ser tratadas correctamente son las principales amenazas que recibe el entorno una complicidad demasiado técnica quizás para repasar cada una de ellas pero no queríamos dejar de presentarlas para que tengan una visión general estas primeras cinco que están viendo en pantalla están relacionadas con lo que es la configuración del sistema la que ven marcada en particular habla acerca de los APF que son librerías que contienen programas que no consultan a RACF por definición que los accesos a esta librería sean demasiado amplios generan un peligro de que se agreguen programas que pueden generar un comportamiento no deseado en el entorno a continuación vemos vulnerabilidades que están relacionadas con riesgos de inclusión por ejemplo lo que se marca es el mal uso de la Global Access Checking un cambio que se encuentra dentro de esta Global Access Checking genera que todos los usuarios reciban un cambio es necesario mantener una política para evitar dar acceso sin necesarios a los usuarios que no lo requieren no queríamos dejar pasar esta oportunidad para presentar a dos personas muy importantes para nosotros así que les pedimos que nos digan cuáles son para ellos los principales avances de la máquina Z15 hicimos en esta slide incluir para valorar la participación de nuestro portareto de la consultora CCID que desde hace tiempo se ha convertido en nuestro principal referente que nos acompaña en los proyectos estratégicos de cada año generando un taller de análisis y debate del cual surgen principales definiciones que luego se aplican en las remediaciones de las vulnerabilidades detectadas en el entorno Néstor como un gran conocedor del mundo IBM nos pone estos dos recientes avances de la tecnología de Mainframe que vienen a robustecer la protección de la información primero tenemos el IBM C Pervasive Version una herramienta exclusiva alternativa de Mainframe tanto por los procesos de software como de hardware con las placas criptográficas incluidas en conjunto permite encifrar 100% de los datos ya sea mientras se están usando o cuando se encuentran almacenados esto se logra además sin realizar cambios a las aplicaciones productivas y sin ningún tiempo de respuesta del sistema por otro lado el IBM Hyper Protect Data Controller es otra herramienta desarrollada que proporciona cifrado y privacidad de extremo a extremo centrado en los datos para mantenerlos protegidos sin importar donde viajen dentro de la empresa esto permite mantener un uso adecuado de los datos permitiendo quitar los accesos a los mismos en cualquier momento entre otras aplicaciones la situación de aplicación de estas dos tecnologías serían para reemplazos de discos y para ciltas almacenadas fuera del recinto o en algunos casos de FTP en el futuro de Mainframe a Mainframe tenemos un invitado más que va a presentar Carlos en la siguiente slide sí también quisimos incluir a Eugenio para valorar su participación como gran especialista de seguridad en IBM bueno es un especialista en IT certificado como Z-Champion y desde San Pablo Brasil da servicio a toda Latinoamérica Eugenio nos propone hacer foco para nuestros próximos proyectos en estos temas que considera como los más relevantes de cara al futuro para la tecnología Mainframe principalmente el procesamiento heterogéneo y la seguridad desde entornos remotos es tal vez lo más preocupante para nosotros en este momento bueno para ir cerrando Juan le va a contar algo también relacionado con el futuro y sus nuevos paradigmas Mainframe es la máquina multipropósito o de uso general más potente del mercado lo cual hace una de las mejores plataformas en los nuevos paradigmas que se presentan en las últimas generaciones del Mainframe se logró un alto nivel de integración con la nube a través de los cloudpads para el uso de aplicaciones de manera mucho más simple no solo eso el gran poder de procesamiento más la integración con grandes cajas de discos y de distintas arquitecturas son pilares para poder procesar un gran volumen de información facilitando el uso de Mainframe para aplicaciones de Big Data para inteligencia artificial con Machine Learning e incluso para el uso de Blockchain bien vamos con el cierre Juane bueno hasta aquí lo nuestro quisimos hacer esta vez más foco en una visión general del entorno Mainframe pensando en la conformación de la audiencia pero en la próxima trataremos acciones más específicas relacionadas con seguridad quiero agradecer especialmente a Christian Winkler que ha tenido a su cargo todo el backstage de esta presentación espero que les haya el resultado interesante quedamos a disposición para cualquier inquietud hasta la próxima gracias gracias Gracias.